Entre diciembre del año 2007 y marzo del año 2008, hubo tres cadenas de farmacias que se pusieron de acuerdo, que se coludieron para subir el precio de 206 medicamentos. Durante ese periodo, producto de esta colusión, obtuvieron beneficios adicionales de alrededor de 2.000 millones de pesos. Ya hubo una multa respecto de esta colusión, equivalente a 20 millones de dólares. Lo que hemos recibido ahora es que además el juzgado ha determinado que estos 2.000 millones de pesos tienen que ser además retribuidos a las personas que fueron afectadas en ese momento. ¿Quiénes son esas personas afectadas? Las personas que tuvieron que comprar estos medicamentos, estos 206 medicamentos, y que producto de la colusión les salieron más caros. Y también, algo que es inédito, personas que producto del alza del precio no pudieron acceder a esos medicamentos. Bueno, desde la perspectiva del CERNAC, la verdad es que este es un fallo de primera instancia, es decir, requiere ser confirmado. Sin embargo, creemos que es una señal muy potente, porque si bien no hay ningún monto que logre restituir, no hay ningún monto que logre compensar la confianza dañada por un ilícito anticompetitivo, por un atentado a la líder de competencia de esta naturaleza, la confianza dañada principalmente en los consumidores y en el mercado, creemos que esta es una señal muy potente, porque marca un antes y un después. Estamos hablando que por primera vez se consagra judicialmente el derecho que tienen los consumidores a ser compensados cuando hay un atentado a la libre competencia. Es primera vez que un tribunal de la República establece una compensación para consumidores por un cartel o una colusión que afectó a consumidores. Y eso es una señal muy potente, y de ser confirmado este fallo, lo que va a establecer es un antes y un después, porque este juicio colectivo se inició en el año 2013, con las reglas del juego del año 2013, y pese a que las reglas no eran tan precisas, se permitió obtener una sentencia que de confirmarse va a ser histórica. No solamente porque compensa a los consumidores que se vieron afectados pagando un sobreprecio, sino que adicionalmente a los consumidores que no pudieron comprar porque les subieron los precios.